Los colores en español. Una presentación de profedl.es El color blanco. La nieve es blanca. El color amarillo. La flor es amarilla. El color rojo. Los tomates son rojos. El color naranja. Las zanahorias son naranjas. El color morado. Las berenjenas son moradas. El color azul. El cielo es azul. El pavo es azul oscuro. Los ojos del gato son azul claro. El color verde. La hierba es verde. El color rosa. La rosa es rosa. El color marrón. El caballo es marrón. El color gris. El loro es gris. El color negro. El gato es negro. Ahora repasa los colores. Vamos a practicar. ¿De qué color son las castañas? Las castañas son marrones. ¿De qué color son los tulipanes? Los tulipanes son amarillos. Los tulipanes son amarillos. ¿Qué colores ves aquí? El rojo, el negro y el morado. ¿Qué colores no ves aquí? El rosa y el marrón. Una ilusión óptica para terminar. ¿De qué color es la píldora? Las dos son del mismo color. Las píldoras son grises. Muchas gracias. Más materiales en profedl.es ¡Gracias! Gracias.